Ahora sí que sí, acabaron la ronda de conferencias del E3, acabado con Sony como era de esperar, una conferencia rara, como ahora veremos, pero que ha empezado y ha terminado con juegos. Juegos y más juegos, ¿verdad, Dani? Pues sí, ha empezado con un juego que estaba más o menos cantado, Ghost of War, pero que, bueno, no fue cantado. No se ha dejado de sorprender, ¿no? Porque, bueno, pues, esa ambientación nórdica y, bueno, los bicharracos grandes, un dragón al final y unos gráficos de infarto, ¿no? Yo creo que está muy bien. Bruno se ha emocionado, yo creo. Sí, a mí lo que me impresiona es el avance que tienen los juegos gráficamente, luego yo a casa y me hecha a llorar. Supongo que habrá mejorado la década de Sony una barbaridad, porque no tiene a ver con lo que venden ahora. No, no. De hecho, también lo hemos visto en el caso de Horizon, que, bueno, ya no era ninguna sorpresa en absoluto, pero se han mostrado porciones de gameplay, de exploración y de cacería mucho más amplias y manteniendo el motor gráfico, lo que habíamos visto el año pasado. Sí, parece que el retraso le ha sentado bien al juego y, bueno, he de esperar que en febrero pues veamos un AAA exclusivo para la consola de Sony. Y ahora me gustaría que Bruno reprodujera la cara que hemos puesto con Resident Evil 7. Sí, nos hemos quedado, pues. Eso esperaba, sinceramente. Pero empezamos, no sé, un personaje... Porque se esperaba Resident Evil 7, pero no así. Efectivamente. Yo creo que todo el mundo más o menos nos olíamos un nuevo Resident Evil, además era un año señalado para la franquicia, pero no esta moneda. Mucho más psicológico y en vista subjetiva. Y además planteado para VR, porque de hecho PlayStation VR ha presentado ahí una especie de tríptico de franquicias inesperadas, pero luego hemos tenido Final Fantasy XV con VR. What the fuck. What the fuck. Pero VR, what the fuck. Final Fantasy, what the fuck. Luego hemos tenido también Star Wars, que se conocía, pero no hemos podido ver en movimiento esa batalla frente al Destructor. Y Batman, que ha sido Bruno el que ha adivinado... Ha detectado al Joker ahí rápidamente. Sí, sí, sí. La voz, la voz de... De Mark Hamill. De Mark Hamill. Todos quedan casas con Star Wars, sí. A mí particularmente lo que me ha dejado loco ha sido lo de Spider-Man y eso que ya se sabía. Pues sí, precisamente que esté detrás una desarrolladora como Insomniac, que es una garantía de calidad y lo que se ha visto en movimiento, sorprendente además, con una estética muy particular y un traje muy raro. Aquí echamos de menos a nuestro experto en Marvel, Rubén Guzmán. Es verdad. Que como es Nintendero, no ha querido venir. ¿De qué universo es eso? Sí, la verdad es que a mí me pillan. Yo he sido el actor todo la vida de Spider-Man, pero ese traje me han pillado. No sé. También va a ser clon. Pues seguro. Es Ben Reilly, tío. Es Ben Reilly. Bueno, Maimonales. El amigo latino, tío. Muy bien, y hemos tenido más sorpresas. Kojima que ha bajado, como has dicho, como Norma Duval, ¿no? Como una estrella, tío. Ha sido espectacular. Ha sido como noche de fiesta con el suelo iluminándose a su camino. Que se ha adelantado al suelo, tío. Va tan adelantado que iba antes de que se encendiera el suelo. ¿Hacía falta un par de coristas bajándolo con él? Pues no sé qué vez Kojima anteriormente no era así. No era tan antiguo. Yo creo que antes, vamos, yo te he visto conmigo en la presentación de Metal Gear Solid 2, en Londres, allá por el PlayStation 10, ¿no? Y el tío no era, no tenía esas ínfulas de Estrella del Rock. De hecho, ese rollo I'm Back que ha soltado también. Yo creo que dentro de un par de tres veremos a Kojima a descender con un carro tirado por gente, como el César y un Palio. Y si te despistas, el agente de Konami que ha tenido que contratar. Y tirando caramelos a la prensa. Total. Su juego, Death Stranding, bueno, se ha visto un vídeo, no se ha visto gameplay ni nada, pero habíamos tenido a Norman Reedus. Ha vuelto después del proyecto fallido de Silent Hills. Y no sé qué pensar de Death Stranding porque se hace súper rara. Parece que sin llame al toro, ¿no? Porque no ha salido por ningún lado. Pero vamos, pues si estuviera porque... Y la verdad es que sí ha sido, es un tráiler extraño cuanto menos. Momento feto, momento feto que va a dar que pensar. Luego hemos tenido también el regreso que muchos esperaban de Crash Bandicoot, pero bueno, ahí yo diría que no ha sido un regreso muy... Sí, 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 un poco un poco bluff, ¿no? Bueno, están los HDs y bueno, y los de Skylanders que... Yo no lo esperaba, sinceramente. Es que es un personaje que no nos engañemos. Ya no es de Sonic. No, ya no es de Sonic, que nadie se acordaba de él cuando lo sacaba de los juegos de Activision. Luego otro que sí se esperaba era Detroit, que se ha visto además cómo cambia el juego en función de las decisiones que tomemos. Algo muy de David Cage y algo que Bruno no pasa por el aro. A mí es que ese hombre no... Me parece que hace un Dragon Ballet. Puno tras otro y elige tu propia aventura dándole al botón y va cambiando. Tiene sus fans, pero yo no soy uno de ellos. Yo creo que en este tipo de juegos la administración es clave y a mí esa administración sí me convence. Yo soy, como tú, un gran fan de Heavy Rain. Billion no me gustó tanto, pero yo con este vuelvo a recuperar... Un rollo de Cyberpunk... Sí, sí, sí. Yo vuelvo a recuperar la fe en el amigo de David Cage. Existencialismo, rollo de Blade Runner, total. Y terminamos con Days Gone, que ha tenido también bastante protagonismo. Es una especie de juego de supervivencia, con esa riada de no sabemos si son zombies o qué son. Que ha sorprendido también a nivel técnico al final, ¿no? Sí, zombies muy rápidos y, como bien ha dicho Bruno, se compran todos la ropa en el mismo sitio. Sí, es de rap hacer descuento ahí a los primos de Gollum. Pero llama la atención, al principio nos veíamos de que parecía un juego bastante soso. Y... Ha sorprendido, ha sorprendido. Y casi, puedo decir que acabamos así, porque es lo que ha pasado con la conferencia. Yo creo que hasta los propios presentadores se han quedado como que... Ha sido súper raro. Ha bajado el telón, parece como que el telón ha bajado sin que ellos quisieran y la gente se ha quedado como... Hasta los propios presentadores, como dice Dani, de después, no sabían ni cuándo empezar. Ha sido muy raro, ha sido particularmente corta, sobre todo siendo de Sony. Sí, sí, una hora y veinte, más casi. Y esto nos lleva a las dudas, que ha sido de PlayStation Neo, no se ha visto nada de nada. Que ha sido de PS Vita, o sea, cero juegos. Sí, PS Vita, cero. ¿Nada? La pobre. Sí, y otros juegos que pensábamos que iban a mostrarse, como Shenmue, alguno de los Shenmue, Shenmue 3, o remaster del 1 y del 2, nada. Ni el... Mi apuesta que iba a ser cerrar la conferencia con The Last of Us 2. Eso es. Aunque solo fuera el logo y poquito más, simplemente decir que lo están haciendo. Yo creo que con eso habrían cerrado muy bien la conferencia, bueno, más que bien. Se habría caído la conferencia de los aplausos. Pero bueno, pues no... Se os ha olvidado mencionar que The Last Guardian, que por fin llega este año, que llega este año. 16 de octubre, o 23 de octubre. No, pero bueno, pero octubre, en cualquier caso. 23 o 26, no me acuerdo. Y ahí tenemos al gemelo malvado de Trico, como ha dicho Bruno. Sí, es como el malo de un culero, solo de falta el parche. Y... O sea... A lo mejor se va a Triki, o no. Trico y Triki, tío. A mí es que me mosquea mucho que se haya sacado... ¿Cuál es el mito? Me mosquea mucho que se haya sacado un gemelo malvado, un reverso. Bueno. No sé si es que ya no tenía más diseños y han dicho, vamos a hacer el reverso, tiene un reverso. Todos lo tenemos, tío. Los caminos de Fumito Ueda son inescrutables. Y largos. Y largos. Pues eso, dado de sí, la conferencia de Sony, desde luego, ha empezado súper alto. Y estamos todos entusiasmados, una sorpresa detrás de otra. Pero nos ha quedado dejado un poco desconcertados el final. Sí, al final nos estropeó un poquillo. Pero bueno. Pero bueno, en cualquier caso... En general, yo creo que ha sido muy buena conferencia. Ha habido juegos, que es lo que siempre pedimos. Y gameplay, no tanto humo como en otras conferencias. Y orquesta sinfónica, ¿eh? ¿Me queda bien? Y Kojima. Y Kojima, bajando con orquesta. Así que, con esto ya sí que se da, de verdad, el pistoletazo de salida, a lo que viene siendo L3. Acaba la ronda de conferencias. Queda el trick house, que veremos mañana de Nintendo. A ver si muestran algo más aparte de Zelda. Y con esto, pues es el momento de que David Martínez y Álvaro Alonso nos den mucha envidia de Los Ángeles, probándolo todo y haciéndose fotos muy guapas. Gracias por estar ahí.